Cuando tú eliges Bonafont, ayudas a reforestar un millón de árboles de mangle, filtros naturales de nuestra agua y nuestro aire, apoyando uno de los ecosistemas más importantes del país. Elige dejarle a tus hijos un México más ligero. Nuestro árbol va a estar aquí. ¡Unos plantemos un millón de árboles de mangle! Deja tu huella, elige Bonafont y juntos hagamos un México más ligero.